Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde estás, este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori y hoy tenemos una entrevista con una invitada muy especial que es Guía Montessori para el ciclo de 3 a 6 y 6 a 12 años formada por la AMI, es mamá de un niño y de una niña, los dos ya dentro del segundo plano, es autora del blog Mayne Montessori, es mamá emprendedora y bueno, es mi amiga también, y nos va a hablar sobre los problemas que ocurren durante el homeschooling, cuando hacemos homeschooling Montessori. Hoy nuestra entrevista es con nuestra querida Pilar Biuli, la voy ya a invitada para entrar aquí con nosotras, solo un momentito, vamos a ver si ella ya está por aquí, ay que no caiga eso, a ver. A ver, ¿fue? Sí. Hola, hola. Hola Pilar, ¿qué tal? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos por ahí en San Diego? ¿Mucho calor? No, ya no, tuvimos una gran tormenta, tuvimos una tormenta tremenda, un huracán, bueno, ya era tormenta tropical y bajó, lindísimo está la temperatura ahorita, muy agradable, ya todos listos para el otoño. Ah, eso está bien, porque después de este verano que fue muy fuerte. ¡Tremendo! En España también, ¿verdad? Sí, 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 fue muy fuerte este año. Pues, pues nada, pues vamos a empezar, vamos a hablar sobre el homeschooling Montessori, ya es la segunda vez que hacemos una entrevista. Ay, creo que ya estamos otra vez. La conexión no fue a mí. Ay, vamos a intentarlo otra vez. Ay, ahora, perdona, es que me apareció aquí un mensaje diciendo que la conexión no estaba buena, y entonces fui a echar un vistazo aquí en las puertas, dejarlas abiertas para que pueda circular la Wi-Fi. Entrar la señal, perfecto, perfecto. Eso es perfecto, que funcione bien. Pues nada, pues como estaba diciendo, esta va a ser nuestra segunda entrevista sobre el tema de homeschooling. El año pasado hicimos una así un poco más básica, vamos a decir así, ¿no? Más así en general, hablando sobre el homeschooling, y hoy vamos a hablar, pues, sobre los problemas que pueden surgir cuando hacemos homeschooling, problemas, dificultades, en fin, la parte que la gente no suele hablar mucho cuando habla sobre el homeschooling, ¿no? Entonces, claro, hacer un homeschooling Montessori, que es un método pedagógico que tienes que estudiar, que tienes que formarte, que tienes que tener unos materiales, un espacio y tal, mucha gente tiene miedo, ¿no? Al menos aquí en España ya tenemos una comunidad homeschooler pequeña, porque como el homeschooling no está permitido por ley, las personas así un poco escondido, y las personas que hay haciendo homeschooling, ellas, la mayor parte, por lo que veo, no va mucho en Montessori, porque tiene que aprender a utilizar los materiales, porque tiene esa idea que tiene que tener un espacio, que tiene que gastar mucho dinero, que tiene que hacer un investimiento. La mayor parte prefere hacer el homeschooling, ¿no? Que va más por libre, vamos a decir así. Entonces, quería primero empezar por ahí. ¿Tú crees que es tan difícil así hacer homeschooling Montessori? ¿Es tan complicado? ¿Es algo así, tan, no sé, otro mundo? ¿Cómo fue cuando tú has empezado? Pues mira, yo pienso que no es lo más fácil, definitivamente, pero es como todo, o sea, si, lo más fácil en cuanto, por ejemplo, a ser padres, es cuando le das al niño el aparato electrónico, o lo castigas, o le das lo premias, eso es lo fácil. Pero a largo plazo tiene un impacto, ¿no? Tiene un efecto. Lo mismo en el homeschooling Montessori. No es el método más fácil, o sea, el método más fácil de homeschooling es, o le das el iPad al niño y que tome clases en línea, o agarras unos libros de trabajo, unos workbooks, y que haga eso, y eso es todo. Pero también tiene sus repercusiones, sus consecuencias. Entonces, yo creo que lo importante es entender que el método Montessori en casa, lo que es homeschooling, no se va a ver como en una escuela, como en un colegio. No se tiene que ver, y es más, los niños que hacen homeschooling con Montessori rechazan un ambiente que parezca escuela, que parezca colegio, porque ellos no quieren tener un colegio en su casa, ¿no? Y con sobra razón. O sea, estoy en mi casa, tú eres mi mamá, no eres mi maestra, y no estoy en la escuela, no estoy en el colegio. Entonces, si cambiamos nuestra perspectiva, nos podemos dar cuenta que el método Montessori en casa no tiene que ser tremendamente complicado. Ya hay muchos elementos que hacemos naturalmente en casa que son parte del método Montessori. Porque Montessori, ella lo que quería era preparar a los niños para la vida. Y cuando nosotros cocinamos con ellos, cuando nosotros los ayudamos a tener estructura, a recoger sus habitaciones, a mantenerse limpios, todo ese tipo de cosas, ya estamos haciendo Montessori. ¿Me entiendes? Ya es el primer paso hacia una educación Montessori. Y entonces lo que viene después es, pues sí, prepararse un poco, aprender, por ejemplo, a contar las historias, ¿no? Que son tan importantes a nivel primaria, a nivel taller, lo que le llamamos. Pero contar historias no requiere tener materiales, ¿no? Contar historias requiere que nos sintamos cómodos platicando con nuestros hijos, que entendamos los conceptos que queremos compartir y cómo compartirlos de forma que sea interesante para los niños. Entonces, gran parte del trabajo de un adulto que quiera hacer Montessori en casa, que quiera hacer homeschooling, es entender la etapa de desarrollo, el plano de desarrollo en la que está el niño y cuáles son las características o cómo debe actuar el adulto, cómo debes de preparar el ambiente, qué tipo de oportunidades le debes dar al niño que se alineen con esos aspectos del desarrollo del niño por lo que está pasando. Eso tampoco requiere materiales. Sí requiere estudios. Obviamente requiere que nos sentemos y leamos y veamos este tipo de videos y aprendamos, pero una vez más no requiere material. Esos son como que los dos primeros pasos. Y ya después vienen algunos materiales. Pero una vez más, la idea no es crear un colegio en casa, un aula en casa. Entonces, los materiales que se requieren son nada más los materiales que el niño necesita en esta etapa. Si tu hijo tiene 7 años, no necesita los materiales de los niños de 11 años. Entonces, no es necesario apanicarse y comprar 2,000 euros de materiales. Uy, perdón. Comprar 2,000 euros de materiales que no vas a necesitar. Claro, eso es. Y tus hijos van a conectar con esos materiales o no. Entonces, lo que yo siempre hago cuando trabajo con los papás es, a ver, vamos a ver dónde está tu hijo, qué es lo que requiere, cuáles son los materiales esenciales, y a eso te enfocas. Y eso lo puedes hacer a uno o dos estantes. Y te enfocas en estudiar esos materiales, ¿no? Simplemente. Entonces, eso hace que Montessori sea mucho más accesible. Y cuando te das cuenta del impacto que tiene, de cómo los niños empiezan a entender los conceptos de un nivel mucho más profundo, cómo se empiezan a dar cuenta de las conexiones que hay entre los diferentes temas, áreas de estudio. Y te das cuenta cómo ellos se empiezan a autoeducar, ellos se empiezan a querer aprender por sí mismos, no porque no les voy a enseñar ni porque les vayas a dar una calificación, sino porque el método los está llevando a apreciar el mundo. Eso es. Te das cuenta que el esfuerzo que hiciste valió la pena. Exactamente, eso es. Creo que tú has dicho una cosa muy importante, porque mucha gente cuando habla de hacer homeschooling en Montessori, ¿no? Yo lo que veo cuando voy hablando con la gente que me sigue y tal, y por ahí, todos dicen, ay, pero tienes que montar una escuela en casa, tienes que tener un montón. Y yo digo, no, porque claro, eso es lo que la gente ve en las redes sociales. Yo siempre digo que el Montessori no es lo que aparece en las redes sociales. Lo que aparece en las redes sociales es una pequeña parte, ¿no? Y no tiene que ser así en la casa de todos, ¿no? Es lo que yo siempre digo, ¿no? Porque claro, luego yo pienso, ay, hay que tener mucho y tal. Cuando yo coloco siempre las fotos, a mí me da a veces mucho miedo colocar mis fotos, porque sé que va a generar esa ansiedad en las personas. Y dicen, ay, cuántos materiales tienes. Yo digo así, no, pero no es que compré todo ayer. Fue todo. Fueron años. Años y años. Lo que pasa es que los materiales Montessori, ellos duran muchos años. Es decir, no son materiales que tú vas a usar un año y ya está. No, va a estar contigo seis años y a veces más de seis años. Exacto. Dependiendo del material, tiene una vida mucho más larga incluso, ¿no? Sí. Y son fascinantes los materiales Montessori porque ayudan a enseñar muchos temas, ¿no? Una sola caja de bastoncitos, de los beat bars, que es en inglés, una sola caja de esos bastoncitos la puedes usar para decenas y decenas de presentaciones y conceptos. Y eso es muy importante y mucha gente no entiende eso. Qué bueno que lo menciones. Claro. O, por ejemplo, la Torre Rosa, ¿no? Porque todo el mundo piensa que la Torre Rosa es solo para pillar, como hacen los niños de Teresa. Y así, cuando yo digo, no, pero la Torre Rosa tiene mucho más que eso. Se puede usar incluso en primaria, ¿no? Y cuando explico que se puede hacer matemáticas con ella, la gente se quiere decir, ¿qué me estás contando? No se quiere decir. Absolutamente. Eso es maravilloso. Pero eso solo, eso se logra cuando uno se toma el tiempo de estudiar los materiales. Efectivamente. Eso es. ¿Cuál es el propósito de esos materiales? ¿Y qué conceptos reflejan? Claro. Claro. Por eso que yo digo que hay que estudiar los materiales mucho. Si quieres hacer matemáticas en casa, hay que estudiar mucho. Aunque no vas a comprar todos, no vas a... Pero tienes que conocer para poder saber cuándo tienes que presentar, cuándo tu hijo está preparado para eso. A lo mejor aquí le va a gustar o aquí... No, por ejemplo, cuando recuerdo que mi hijo estaba aprendiendo a sumar y hacer las restas, tenía seis años, siete años, yo tenía las tablas, la tabla de la suma y la tabla de la resta. ¿No? Y porque cuando yo aprendí a usar en un curso, me pareció un material súper chulo, súper fácil, barato, ocupaba poco y encima enseñaba de una manera que yo nunca había visto en el colegio, ¿no? Y yo pensé así, es una manera distinta de aprender. Entonces, compré para él. ¿Y qué pasó? ¿Qué no le gustó? Él usaba así y tal, pero yo vi que él usaba más para agradar a mí porque a él le gustaba o porque estaba... No sé, yo tenía la impresión que cuando él estaba usando que él se aburría mucho, que él usaba de una manera muy automática, ¿sabes? Como un robó y parecía que no estaba así, muy así, entretenido con aquilo, ¿no? Entonces, por eso que digo que es importante conocer, porque ahí después, y fue una pena porque él solo fue conocer años más tarde, cuando él fue conocer el material... no me recuerdo como se dice en inglés. es material multibase, es un material que es el otro material que también da para aprender, la suma, la resta, etc. y él ya era mayor, él ya tenía ocho o nueve años, ya era grande para ese material, pero cuando él conoció, ahí le encantó. y ahí le encantó, y ahí entendí que lo que él quería era algo que fuese más, mucho más manipulativo que la tabla. Claro, claro, sí. Porque la tabla está muy en dos separadas para pensar, es un poco parecido con un libro, un cuaderno, es algo que está ahí y tú solo tienes que ir colocando las tablitas, esos listones, ¿no? Entonces no es... Es manipulativo, pero no es tan manipulativo como son las perlas douradas. Las perlas douradas son... Primero que son douradas y ya le llamas la atención por eso, ¿no? Jarninha ya se queda así, ¡uau! ¡Qué bonito! Él encanta el cubo del mil. Mira que él ya es caja adolescente y él todavía me dice, mamá, no vengas el cubo del mil. ¡Ah, qué lindo! Pero ¿por qué? ¿Por qué me encanta? Me fascina. Es que fascina. Se desarrollan un apego a ciertos materiales porque les ayudan a ver la vida de otra forma, ¿no? Les ayudan a verdaderamente entender qué son esos conceptos. Y dijiste algo muy interesante que al nosotros estudiar los materiales como adultos, volvemos a aprender, ¿no? Tú dijiste, yo nunca lo aprendí así en la escuela. Y eso para mí es una de las cosas más importantes de Montessori y de hacer homeschooling Montessori o afterschooling Montessori. que tú te estás volviendo a educar. Tú te estás dando la educación que tú mereciste tener de niño. Efectivamente. Y que a lo mejor no recibiste. Entonces, es una forma que nosotros podamos ver el mundo de forma distinta. Y que podamos compartir esas maravillas con nuestros hijos. Guau, yo nunca había entendido, por ejemplo, el cuadrado, ¿no? Lo que es, no sé, tres al cuadrado. Los números al cuadrado. Ah, la potencia. Para nosotros era, escribes el número y le pones un dos arriba. Y por qué... Exactamente. No preguntes. Ponle el dos, pones el resultado y tan, tan. Y con el material puedes ver por qué son las dos dimensiones que van creciendo. Por eso es el dos, ¿no? Y es de lo más poderoso, no nada más para los niños, pero para los adultos también. Sí. Es una pasada. Las matemáticas Montessori, yo digo que solo fui a aprender lo que eran las matemáticas después de los 40 años cuando descubrí Montessori. Porque, claro, ahí que fui pensando a entender todos los conceptos que me habían enseñado en el colegio. Nunca me voy a olvidar la primera vez que oí la presentación del cubo del binomio. Cuando hace el A más B al cubo, yo me iba a decir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es increíble. Es increíble. Si alguien está viendo este vídeo y no está entendiendo lo que estoy hablando, después busquen en YouTube porque hay vídeos en YouTube de la presentación del cubo del binomio y del cubo del trinomio que es el A más B elevado al cuadrado o entonces A más B más C elevado al cuadrado del trinomio. Del trinomio, exactamente. Eso es. Y es una pasada. La cabeza está así. Sin duda, sin duda, sin duda. Es maravilloso. Y es exactamente eso que tú estabas comentando. Es una manera de entrar en contacto con la niña, tu niña interior, con tu niña de pasado. Tú haces las pases con las matemáticas, en mi caso, ¿no? Empieza a entender de una otra manera y fuera que también a veces te haces recordar cosas de tu pasado. Por ejemplo, yo estaba leyendo el libro de psicogeometría y me quedé así. Súper sorpresa porque había un lisiones que yo tuve en el colegio. Y eso que yo... Y eso no es una escuela Montessori ni nada. Es una escuela súper normal, una escuela pública, pero tenía la disciplina de diseño geométrico, dibujo geométrico, ¿no? Y claro, es que son las mismas cosas. Tenías que hacer la mediatriz, la bicetriz y después podías formar un dibujo, recuerdo que aprendí a hacer aquellos dibujos súper bonitos, geométricos y todo. Y cuando vi en el libro me decía, ah, mira, creo que tuve un poquito de Montessori. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en Montessori los niños primero aprenden las cosas de forma concreta, ¿no? Entonces, esos dibujos geométricos solo se presentan una vez que el niño ya entendió los conceptos de ángulos, arcos, etcétera, de forma concreta. Y la diferencia con las escuelas tradicionales es que te lo enseñan simplemente de forma abstracta y entonces simplemente son rayas y arcos en un papel que no tienen la misma representación. El niño no entiende igual lo que son, ¿no? Claro, eso es. Eso es verdad. Cuando yo aprendí a hacer los triángulos, ¿qué tenía que hacer? De triángulo equilátero, de triángulo isósceles, que son ahora las primeras lesiones, ¿no? Y yo decía, de triángulo isósceles. ¿Qué es eso? Y yo... ¿Qué es eso? Ese es otro de los problemas que yo veo en homeschooling Montessori, que los papás tienen miedo porque no saben y ellos piensan... Muchos de los papás de las mamás vaya con las que trabajo me dicen, es que yo no soy maestra. ¿Quién soy yo para estarle enseñando a mi hijo si yo no soy maestra? Y lo que yo quiero que sepan es que la gran mayoría de los conceptos que aprendemos las maestras en nuestro entrenamiento, mucho es cómo coordinar un grupo de 25, 30 niños con quien no hay nadie. Cómo mover a ese grupo de niños, cómo transicionar de un trabajo a otro, de una actividad a otra, el recreo, el lunch, todo eso. Eso es gran parte del trabajo de una maestra. Y en la casa no tienes que saber ese tipo de cosas, ¿no? Tu responsabilidad es distinta, tu aprendizaje es distinto. Entonces, tú como mamá conoces a tus hijos mejor que nadie. Eso es, eso es, en la mayor verdad, sí. Primero, lo básico que hay que recordar. Nosotros somos expertos en nuestros hijos. Hay partes de nuestros hijos que nunca vamos a conocer, partes interiores que nunca vamos a conocer, pero dentro de lo que cabe, nosotros somos los expertos a nuestros hijos y entonces nos tenemos que volver expertas en el plano de desarrollo en el que está nuestro hijo. Y una vez que sabes eso, empiezas a ver el mundo de forma distinta, empiezas a ver a tu hijo de forma distinta y empiezas a hacer las cosas de forma que apoyas el plano de desarrollo en el que está el niño. Y ya lo de los materiales y eso, pues ya es simplemente estudiar, pero... es como una manera de complementar, una manera de exponer a un nuevo concepto o un nuevo conocimiento, ¿no? Más o menos por ahí, creo, pienso yo, ¿no? Nosotros no hacemos exactamente homeschooling porque mi hijo está escolarizado, nosotros hacemos el afterschooling, ¿no? Que es complementar en casa y a veces lo que voy viendo es lo... le voy escuchando, ¿no? Me va contando estoy aprendiendo sobre tal cosa en el colegio y no sé qué y he dicho ¿y te gusta? ¿no te gusta? ¿no? Y ahí me va diciendo que sí, que no y sigo observando y voy viendo si el interés sigue o entonces si él está teniendo mucha dificultad con aquello también puede pasar, ¿no? O a veces es porque él está súper aburrido, a veces, por ejemplo, cuando él estaba estudiando los ríos, porque aquí en España tienes que estudiar los ríos de España y es muy memorístico, el río está, el río está, que pasa por no sé dónde, pero no, 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 es todo memorístico, memorístico y él dice ¿por qué que tiene que ser así? Y ahí para él era una tortura, él no conseguía saber todos los ríos, claro, es que así, ¿quién es que va a saber? Entonces, yo vi, vamos a hacer distinto, correr un mapa, vamos a correr aquí una plastilina que teníamos en casa, vamos a hacer como si fossem los ríos y vamos a ver dónde va, empieza el río tal, ah, pues el río tal va de tal comunidad hasta tal comunidad, pues me, ¿dónde está la comunidad? y buscábamos en el mapa y dice, ah, está aquí, pues entonces, vamos a colocar que el río empieza aquí y ahora, ¿dónde él termina? En tal lugar, pues le vamos a llevar a tal lugar, él, ah, así, ah, qué buena idea, él me decía, él, qué buena idea, mamá, pues ahora sigue con los otros ríos y seguía con los otros ríos e iba buscando, ah, ese otro río va de aquí hasta no sé dónde y claro, así, llama mucho más la atención del niño, ¿no? Él está más, se siente más envolvido, más involucrado con, con, con el aprendizaje, ¿no? Y después, cuando comenté con su profesor, él dice, ah, qué buena idea, tú has tenido, muy bien, me parece muy bien que no sé, claro, porque es pobre, ¿no? O entonces, cuando estaba estudiando también las capitales de Europa, que también es otra cosa que es súper pesada, entonces, cogí el mapa Montessori y dice, vamos a coger aquí los países de Europa y para saber cuáles eran todos los países, porque tenía que saber todos, ¿no? Y, por lo menos, los occidentales y algunos orientales, ¿no? Entonces, yo pensé así, pues, no sé si así que se hace, pero voy a hacer. Cogí a cada, cada mapa, lo colocaba así en mi mano y decía, toca, toca, mapa, él tocaba así, ahora sí, la forma de, pasa por el dedito, él, ah, vale, yo decía, ¿qué te recuerda? Ah, pues, me recuerda, no sé o qué, ¿no? Y, claro, en Italia era más obvio que se parecía con una bota, ¿no? Pero cada país él fue asociando con alguna cosa. Uno se decía que era una cara, creo que, de Alemania, creo que decía que recordaba una cara de alguien que está así, y yo decía, pues, eso, muy bien, va así, va diciendo, ¿qué te parece? Y él iba tocando la forma y iba diciendo, me parece toco. Y así fue, fue haciendo esas asociaciones y cuando, fue, y así fue aprendiendo la capital y tal y ahí, cuando llegó el momento también de hacer el examen, que era un mapa, así, en la pizarra y el profesor colocaba así, ¿qué país es este? ¿qué país es este? ¿qué país es este? ¿no? Entonces, y ahí, él iba diciendo, ¿no? Y, y bueno, no acertó todos, pero muchos, ¿no? A ver, ahí está. A ver, ya regresamos. A ver, ya, ya volvió. Sí, no, entonces. Lo que dices tú es muy importante, hay un balance, ¿no? Hay un balance entre estudiar los materiales y aprender y aprender cuáles son las presentaciones y qué dicen los álbums, eso por un lado. Y por el otro lado, el instinto, el instinto de, ok, yo ya entendí qué representa este material, yo conozco a mi hijo, conozco cómo mi hijo aprende, qué es lo que mi hijo necesita para aprender. Y ahora voy a combinar mi instinto con mi conocimiento del material y con la mejor forma de ayudar a mi hijo a aprender, si es de forma táctil, si es de forma motriz, si es de forma, no sé, por medio de auditiva, etcétera, ¿no? Y esa es la combinación que tenemos que tener, porque si no Montessori es dogma, ¿no? Si lo hacemos simplemente de acuerdo al, es que aquí el álbum dice, entonces ahora yo me tengo que memorizar la presentación, eso es una de las dificultades que yo veo, es que hay mamás que piensan que tienen que memorizarse la presentación y como no se la memorizaron, entonces no la quieren dar, porque tienen miedo a no hacerlo de forma perfecta. Esto lo pasó conmigo. Sí, sí. Sí, sí. Y la verdad, la verdad es que ni siquiera las guías de Montessori sabemos dar las presentaciones de forma perfecta, porque no hay una forma perfecta. María Montessori decía que hay que ser científicos, hay que experimentar, hay que entender, o sea, entender cuáles son las variables, entender cuál es el propósito del material, qué representa el material, pero también hay que entender al sujeto que está recibiendo esa presentación y cómo esa persona aprende y tratar de las formas y luego observar y ver, uh, no, aquí me falló, ¿no? Esto, él no entendió bien porque yo no lo transmití de forma correcta, lo pude haber transmitido de otra forma, me faltó explicar esta parte, entonces, simplemente regresas al día siguiente y dices, ¿sabes qué? Se me olvidó explicar esta parte y es una parte importante para que tú entiendas el concepto, ¿qué te parece si nos sentamos y hacemos un repaso rapidito, ¿no? Y vas a decir, ¿no? ¿cómo te va a estar mucho más claro? Mira, tan fácil. Es, es, es de esa humildad de decir, no soy perfecta y ninguna guía es perfecta y simplemente estoy tratando de ser un, eh, como un, un interim entre el niño y el material. Sobre la conexión entre el niño y el material para que el material le dé al niño lo que el niño está. Buscando en términos conocimiento y desarrollo. Eso es, claro. También una pregunta que me hicieron porque pedí algunas preguntas en mi grupo de Facebook y de Montessori hace 12 años para familias y pregunté, ¿qué quería preguntar a Pilar, no? Y me han preguntado sobre el tema de la, de planear las lecciones, de planear las actividades antes, ¿no? Que dices, yo tengo mucha dificultad a la hora de organizarme, de saber qué, cómo voy a presentar y en eso que tú podrías decir así, qué consejo podrías dar. Pues mira, son varias partes. Por un lado, es importante saber cuáles son los conceptos que los niños deben de aprender y una de las, una de las formas de hacer esto es basarse un poco en los estándares de tu país porque a fin de cuentas es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los niños saber, tener estos conocimientos y no es nada más tener estos conocimientos por el simple hecho de hacer un examen y sacarse una buena calificación, sino porque son las herramientas básicas para que nuestros hijos puedan entender el mundo y desarrollarse en el mundo, poderse comunicar, poder entender a los demás y poder resolver problemas, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es conceptos de matemáticas, lengua, geografía básica para que el niño tenga cultura, ¿no? de dónde vive y qué lo rodea. Ese tipo de cosas hay que saber cuáles son los requisitos para cada grado. No quiere decir que vas a forzar al niño a hacer esos, esos trabajos y solamente esos trabajos, pero eso te va a dar una guía inicial de una orientación, una orientación de por dónde empezar. Entonces, eso por un lado. Y entonces, lo que sigue es ver, ok, si tengo que hacer, por ejemplo, si mi niño de tercero de primaria tiene que aprender las multiplicaciones, ¿qué materiales Montessori lo apoyan en eso? ¿Ok? Entonces, los bastoncitos y que el tablero, etcétera, el tablero de ajedrez, etcétera. Ok, entonces, ¿con cuál? ¿Se empieza? No, pues se empieza con el large beat frame, no sé cómo se dice, como el abaco, ¿no? El abaco, eso es. Bueno, a lo mejor necesito empezar con el abaco porque pues en mi álbum dice que primero se empieza con el abaco. Ok, perfecto, entonces planeo presentaciones con el abaco y yo me capacito para presentar el abaco, ¿no? Antes de presentar a mi hijo. Y por otro lado están los intereses de nuestro hijo. Están las preguntas, las pasiones, las curiosidades de nuestro hijo. y si no tomamos eso en cuenta, en primer lugar no estamos haciendo Montessori, pero más importante, el niño no va a amar el aprendizaje, no va a querer estudiar, no va a querer aprender. Entonces, no podemos descartar eso porque no se alinea con lo que dice el Estado que debemos de estar enseñando, entonces el gran trabajo que se logra a lo largo de la práctica y de trabajar con el niño, el gran trabajo es encontrar un punto medio entre lo que el niño tiene que aprender y entre lo que el niño quiere aprender. ¿Dónde es la intersección de esas dos cosas? ¿No? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo multiplicación, pero al niño lo que le interesa es ahorrar su dinero para comprar un robot, bueno, entonces ahí está la multiplicación, está cuántas semanas tienes que ahorrar para comprar tu robot, qué herramientas se utiliza, se utiliza la multiplicación, mira, te voy a enseñar este material que te va a ayudar a calcular cuánto tienes que ahorrar para comprar tu robot. Y esa es la responsabilidad del adulto en términos de planear, ¿no? Es encontrar esa intersección entre las dos cosas. Ahora, la planeación tiene que ser a corto plazo para ser efectiva y para alinearse con los principios Montessor. ¿Por qué? Porque si nosotros planeamos un semestre o un año, como yo veo a mucha gente que en septiembre tenemos que dar esto, en octubre tengo que dar esto, y si al niño no le ingresó, y si el niño, si tú hiciste volcanes en septiembre y el niño dijo, ok, ya estoy hasta acá de volcanes y tú todavía tienes tres semanas de material para darle de volcanes, entonces va a empezar a existir resentimiento contra el niño. Eso es. ¿No? El adulto empieza yo que tanto me preparé y que tanto sacrifiqué para que tú aprendieras y ahora no quieres y toda la cantidad. cantale. En cambio, si nosotros nos enfocamos en dos semanas, periodos de dos semanas, ¿ok? Eso nos ayuda a poder saber qué practicar, ¿no? Es suficiente tiempo para ver, ok, qué necesitamos practicar en estas dos semanas. nos da la flexibilidad de que si no logramos ver un tema esta semana lo podemos pasar a la siguiente, ok, entonces es como que suficiente tiempo pero también lo suficientemente corto para entonces poder tener la flexibilidad y si el niño después de dos semanas dice, mamá, ya me cansé de los volcanes, ahora me interesa empezar una colección de piedras, bueno, pues el adulto puede girar y emprender ese otro camino, no está atorado con que, pues es que yo ya planeé cuatro semanas de elecciones, ok. Exactamente. Ajá, y lo importante es hacer nuestra preparación una prioridad. Yo sé que siempre tenemos, no es que no tengo tiempo porque tengo que limpiar, tengo que trabajar, tengo que ir a las compras, todas las excusas. Y la realidad es que este es nuestro trabajo, si nosotros nos comprometimos a hacer homeschooling o hacer afterschooling, ¿no? Es un compromiso con el niño y se vuelve nuestro trabajo y nosotros nos tenemos que responsabilizar por encontrar tiempo y si eso quiere decir mandar al niño con la vecina o con la abuela o decirle al marido te vas con el niño no me importa dónde te vayas pero ahorita mi marido se lleva a los niños y tú crees que va muy feliz no, no va muy feliz a él le encantaría estar sentado en su oficina ¿no? feliz de la vida Starbucks encantado de la vida pero lo siento porque es mi responsabilidad prepararme para la semana que viene y ahorita es cuando lo necesito hacer entonces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo y hacer eso una prioridad y tener herramientas necesarias Instagram no es una herramienta para planear presentaciones ¿ok? hay que sobre todo si vamos a hacer un homeschooling donde nosotros somos responsables por el desarrollo académico de nuestros hijos hay que tener los recursos necesarios hay que tener álbums hay que saber cómo utilizarlos y hay que buscar unos álbums que funcionen para lo que de la forma que nos aprendemos ¿no? esos años sí las sugerencias perdona, termina quizás vale quería preguntar una cosa ¿tú crees que los álbums para las madres no para las guías en la escuela Montessori ¿tú crees que los álbums son útiles? porque a veces yo veo mucha gente que pregunta ¿qué álbums ay, Alexandra ¿qué álbums usas? ay, ¿qué álbums compro? ay, que no sé qué y la verdad es que yo nunca usé álbum y yo dije es que nunca usé y me dice ¿pero cómo? no yo nunca usé un álbum yo estaba viendo observando lo que mi hijo necesitaba y buscaba la información de aquello ¿no? entonces buscaba el material cómo presentar material cómo hacer después las extensiones cómo hacer ejercicios buscaba imprimibles para hacer ejercicios con aquel material después yo hago eso ¿no? yo no uso un álbum ¿no? y luego después me escuché otras personas de Mondillo Montessori diciendo que no es bueno tener álbums hay una corriente vamos a decir así que dice no es que los álbums ellos existen para darte como una guía como una luz ¿no? más o menos para que tengas una idea pero no puedes estar preso a los álbums tienes que ir mucho más allá de los álbums ¿no? lo que tienes que hacer es observar el niño ¿no? el problema de los álbums es que te acabas estando atada como tú habías dicho que después la mamá no es que yo no sé hacer la presentación del ajedrez Montessori paso por paso ¿qué fue lo que pasó conmigo? yo me perdía mucho y claro y luego ¿qué pasó? que después mi hijo ya estaba muy mayor para aprender el ajedrez que bueno que tampoco pasa nada también tenemos muchas cosas en la cabeza de ay es que pasó de la edad es que pasó del momento es que pasó no sé qué pero a veces también tú le vas a presentar tarde entre comillas ¿no? pero y ellos también aprenden y se encantan y lo levan muy bien ¿no? pero bueno la pregunta era esa si tú crees que los álbums son necesarios yo sí sí pienso que los álbums son necesarios si estás haciendo homeschooling o sea si estás haciendo after schooling y tu hijo está recibiendo una educación mal que bien ¿no? el estándar ¿no? tradicional escuela tú sabes que está aprendiendo a multiplicar que está aprendiendo a escribir un párrafo etcétera entonces tú en la tarde puedes hacer cosas que que los apasionan a ellos puedes seguir sus intereses pero si tú estás la responsabilidad de darle una educación completa a tu hijo entonces si necesitas una guía si necesitas álbums ahora el problema cae en que los álbums son una guía no son la biblia no son no son para seguir al pie de la letra los álbums son para el adulto no son para el niño eso es lo que tiene que quedar muy claro es para que el adulto se eduque y el adulto pueda transmitir el conocimiento al niño y le puede enseñar al niño utilizar el material para que el niño pueda hacer el trabajo de aprendizaje ¿ok? no es para que el niño haga las cosas de forma que el álbum dice ¿ok? es sutil pero muy importante el tema la diferencia lo que ayuda a los álbums una de las cosas que ayudan a los álbums es que te ahorra mucho tiempo porque imagínate si para cada presentación que tienes que dar en primer lugar no sabes no sabes qué presentar si no sabes que existe ¿no? entonces yo veo papás que es que vi el tablero de ajedrez en Instagram entonces ahora quiero dar el tablero ajedrez bueno pero ¿qué edad tiene tu hijo? ¿qué sabe hacer tu hijo? no pues está sumando no pues entonces no claro no si tú no tienes esa guía esos álbums que sirven como guía de primero va esto después va esto y dentro de la misma del mismo tema por ejemplo dentro del tema del ajedrez del tablero hay muchas presentaciones ¿por qué? porque el niño va pasando de una etapa de habilidad a otra hay que saber cómo ir guiando a ese niño no es nada más lo presento como lo vi un video en YouTube y ya lo logré sobre todo si el niño no ha visto el tema antes no ha tenido esa experiencia hay que saber presentarlo y eso es lo que te dan los álbumes te ahorran mucho tiempo y te dan una estructura ¿ok? pero hay 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 gente que no entiende y es es comprensible porque porque Montessori no es un currículum entonces es muy difícil entender cómo manejar los álbums de forma que no los usemos de currículum Montessori no es currículum currículum quiere decir viene del latín y quiere decir que todos vamos corriendo sobre el mismo carril a la misma velocidad ¿ok? y eso no son los álbums Montessori no es un currículum Montessori es yo como lo veo es como un buffet ¿no? entonces los álbums son tu buffet tú sabes que vas a comer ciertas ciertos alimentos que son verduras ciertas frutas ciertas proteínas ¿no? ciertos postres pero vas a comer todo del buffet no creo no ¿no? y y y hay cosas que puedes comer juntas y hay cosas que no saben bien juntas hay ¿no? entonces esos son los álbums los álbums es tu buffet y entonces lo que tú tienes que hacer es ir viendo y ver ok ¿qué es lo que vamos a comer? ¿no? ¿qué vamos a a dar ahorita en este momento y qué platillos vamos a dejar para más más al rato y los platillos no vamos a tocar porque no le interesan al niño y no son requisitos ¿no? entonces por ejemplo si en tu país no es un requisito que los niños aprendan las partes de la mariposa y tu hijo no le interesan las partes de la mariposa pues no hagas las partes de la mariposa no es necesario forzarlo a hacer la parte de la mariposa ¿me entiendes? entonces la parte de tu álbum te la brincas ¿ok? entonces entender que cuáles son los requisitos cuáles son los intereses dónde aparecen en los álbums y cómo encontrar la intersección entre ellos pero para mí si los álbums si vas a hacer homeschooling y te vas a responsabilizar al 100% por la educación de tu hijo los álbums sí son importantes pero necesitas saber cómo utilizarlos vale muy bien vamos a ver aquí si tenemos alguna pregunta que estoy viendo que hay algún comentario por aquí vamos a ver aquí a principio había una mamá Elena ha dicho que interesante de alguna cosa que estábamos comentando muchas gracias Elena y vamos a ver aquí había una chica de Puerto Rico aquí me encontré homeschooling days dice hola no había escuchado a Pilar hablando español ¿de qué país es acá de Puerto Rico? pues pues nada contestará perdón es que no oí la pregunta ¿qué dijo? ¿de qué país eres? porque decía que nunca nunca de México claro sí yo soy mexicana pero criada en Estados Unidos de papás mexicanos se volvió otra vez uy ven ahora ahora sí a ver sí ya está legando mi marido a casa por eso soy mexicana criada en Estados Unidos de papás mexicanos mexicanos bueno mi mamá española mi papá mexicano pero que crecieron en México y ellos nunca me permitieron hablar en inglés en la casa siempre en Estados Unidos y fue una gran bendición porque cuando regresé a México a hacer la preparatoria podía manejar los dos idiomas perfectamente que me que me ¿de qué parte de España que es tu mamá? mi mamá es gallega mi mamá es de la coruña como mi padre qué casualidad mi padre también la coruña fíjate sí sí y pues así este y yo de hecho viví en Madrid cuando era chiquita viví seis meses en Madrid ¿te acuerdas de qué barrio era? Navaluenga pero no sé no Navaluenga no me sé incluso con la Arganzuela no no nada moral no sé creo que era como las afueras de Madrid no sé ah vale 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 bueno es que Madrid claro en Madrid en la parte de las afueras tiene un montón de pueblos entonces es difícil saber todos a ver qué más aquí tenemos de pregunta a ver y aquel también sí homeschooling days en mi caso tengo los libros de escuela tradicional que se usa en mi país como guía si él es de Puerto Rico y busco información del tema y materiales de Montessori sí más o menos lo que tú habías comentado ¿verdad? claro tener esa esa como guía de qué es lo que es lo que son los requisitos ajá y sí y empezar a aprender sobre todo qué representan los materiales eso es lo más importante si tú sabes qué es lo que representa el material puedes empezar a transmitir los 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 conceptos al niño ¿no? porque no es nada más el proceso para que entonces tengas la flexibilidad de el niño preguntar algo decir ah sí mira vamos a hacerle de esta forma para que veas claramente la respuesta a tu pregunta porque tú entiendes qué es lo que está transmitiendo el material claro y también quería preguntarte una cosa las cinco grandes visiones que debería de ser los cinco grandes temas que nuestros seguidores nos hacen porque bueno yo creo que de cada diez cosas que yo pregunto a mi audiencia no son cinco son siete son relacionadas con cinco grandes lecciones que quieren aprender que cómo hacer que no sé qué que no sé cuánto ¿no? en donde encuentro el texto original de María Montessori ¿no? ¿tú crees que es necesario en la casa no estoy hablando de la escuela ¿vale? que es estrictamente necesario utilizar el texto original de María Montessori para contar adiós en manos la legada de la vida y todo eso ¿o tú crees que puede hacer una adaptación o no porque a veces es algo que yo digo a la gente yo digo si mira si tú no encuentras las grandes lecciones por el motivo que sea o las has encontrado en inglés y no sabes hablar inglés y no y tiene ese ese problema yo digo pues nada pues crea tú tu historia claro primero pesquisa cómo fue que surgió el planeta y no sé qué no sé cuántos busca un libro que te explica eso y cuenta tu hijo con tus palabras yo suelo decir eso a la gente hay gente que le gusta hay gente que no le gusta hay gente que espera que tú le digas no sé que encuentre alguna solución mágica porque quiere contar el texto como fue contado por María Montessori que es verdad que es un texto bonito es un texto muy poético y todo pero yo también a veces pienso que para nuestros niños de 2022 es es difícil de comprender es difícil de seguir para un niño de nuestra época ¿no? Pelo menos fue lo que vi cuando presenté una vez a mi hijo él también era más pequeño también puede ser por eso pero él no conseguía seguir así no se sentía otra vez involucrado no se quedaba así como que dice ¿qué me estás contando? ¿sabes? Entonces yo pensé así a lo mejor yo tendría que cambiar el texto el texto del original ¿no? Entonces quería saber cuál es tu opinión sobre eso Mira yo no pienso que tengas que contar las grandes historias exactamente como lo contó María Montessori es más las historias originales ni siquiera son de María Montessori ella nunca escribió las historias las escribió Mario Montessori ¿sí? las escribió Mario Montessori basándose en lo que él recordaba de cómo las contó su mamá entonces no existe un original oficial ¿no? un texto original que sea el oficial porque el texto original estaba en la cabeza de Montessori entonces lo que es importante de las grandes historias para mí sí es importante contarlas es importante contarlas no porque son temas yo no los veo como lecciones ¿ok? no los veo como algo que el niño tenga que aprender y que luego le vayas y le preguntes oye ¿qué aprendiste de la lección? para nada son llaves que abren los temas para que el niño empiece a ver las conexiones entre todos los temas de preguntaje y empiece a hacer preguntas entonces estas historias se cuentan todos los años en los salones Montessori en la casa también se deben de contar todos los años pero no tiene que ser de la misma forma todos los años no tiene que ser con el mismo texto todos los años lo que es importante no es tanto las palabras que uses sino que sea que sea contado desde un punto de vista que respete el plano de desarrollo del niño entonces el propósito de las de las grandes historias no es dar datos científicos ¿ok? entonces simplemente decir esto fue lo que le pasó al planeta y estas fueron las etapas ¿verdad? eso no es lo que lo que satisface al niño lo que satisface al niño es la imaginación porque el niño del segundo plano de 6 a 12 años tiene una gran imaginación se puede imaginar cosas que más ha visto ¿ok? entonces las historias tienen que tener mucha imaginación y tienen que tener aspectos de moralidad entonces ¿a qué me refiero con esto? al niño del segundo plano le interesa mucho entender el bien y el mal le interesa entender las relaciones entre las cosas y el efecto que tiene un ser o una situación hacia los demás entonces cuando contamos la primera historia por ejemplo es esta interacción entre el agua ¿no? el agua que sube y se calienta y cae como lluvia y son los elementos y como algunos elementos se atraen y otros elementos se rechazan pero pero no lo decimos simplemente como que algunas moléculas se atraen y otras se rechazan no lo contamos de una forma que sea un cuento que sea una fábula que sea atractivo para ellos y que tengas estos temas igual la segunda gran historia la línea del tiempo de la vida ahí son los animales que se encuentran con ciertos retos y tienen que sobrellevar estos retos entonces ¿qué es lo que hacen? ¿cómo solucionan estos problemas? entonces es un es un balance como hay gente que dice no pues es que las historias son basadas en la creación ¿no? en el cristianismo porque María Montessori y hay gente que dice no es que deben de ser científicas porque María Montessori era científica y entonces las historias deben de ser científicas y la realidad es que son las dos cosas son historias que transmiten conceptos pero que lo transmiten desde un punto de vista mágico ¿no? un punto de vista de admirar el trabajo de la naturaleza que es lo que nos llena espiritualmente como seres humanos ¿no? y de ahí vienen las religiones ¿no? las religiones vienen de querer entender los fenómenos naturales y querer entender por qué estamos aquí hacia dónde vamos y esas son las mismas preguntas que se hacen los niños ¿por qué estamos aquí con los hombres? ¿y qué han hecho los hombres? ¿y qué vino antes? ¿y qué viene después? y todas esas entonces cuando contemos las historias hay que contarlas desde una combinación de punto de vista científico y punto de vista espiritual y el niño y el dejar tener fe que el niño va a tomar de esas historias lo que necesita y que cada año cuando las volvamos a visitar esas historias van a tomar nuevas perspectivas nuevos conocimientos y aunque al principio los niños parezca que no no lo están entendiendo no importa tú sigues lo sigues dando y es muy interesante como después de la segunda o tercera vez los niños están fascinados con la historia porque empiezan a entender porque tienen más madurez y empiezan a entender interesante no está muy bien a mí me encantan las cinco grandes historias y parece vamos yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay de Montessori no solo del segundo plano pero de todo el método de Montessori la idea que ella tuvo de traer esa visión cósmica que no fue suya no es una cosa que María Montessori inventó ya había otras personas que ya lo decían pero ella adaptó para la educación para la escuela para los niños eso para mí fue genial eso fue una sacada muy buena que ella ha tenido y hacer también ese punto de la ciencia con el espiritual yo tuve un entrenamiento con una guía de México con Marta Graciela era una señora vamos yo llevo de vida ella lleva de experiencia en escuelas Montessori entonces era una señora que llevaba mucho tiempo ya con niños y ella nos decía que tenemos que no podemos dar solo una cosa o solo una solo el científico o solo el espiritual porque claro había gente me recuerdo que estaban en ese grupo que decían no es que yo soy atea yo no creo en Dios yo no creo no quiero enseñar a mis hijos sobre Dios no quiero hablar de Dios porque se ve todo aquel discurso que está plagado de Dios y Dios y Dios y ella decía vale no pasa nada que no tienes que hacer ese discurso plagado de Dios pero tienes que elevar la espiritualidad a tu hija ella decía eso por más que tú seas atea por más que tú no creas en el Dios de la iglesia católica y tal tienes que elevar la espiritualidad porque es una necesidad del ser humano exactamente y eso la dejó así pero no se ofendió fue todo fue todo al revés le ha gustado y dice es que nunca había parado para pensar de esa manera y ahí ella empezó a dar vueltas y vueltas y ella adaptó el texto a su manera para poder elevar a la niña que tenía mucho de científico pero también colocó algunas cosas espirituales para dar esa ligación más que nada yo creo que el bonito también es el aspecto de la gratitud yo no consigo yo no consigo concebir las cinco grandes lecciones sin la gratitud de los hilos más importantes que unen todas todas las lecciones Montessori unidas estas cinco lecciones tienes todas las razones y es y es este el tema de gratitud pero sin sin decirle a los niños o sea sin dar una lección vaya sin decir tenemos que dar gracias porque ya sabes porque estas personas hicieron tanto por nosotros o por gracias a la naturaleza no 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 dejamos que los niños descubran y sientan que salga por dentro que salga este agradecimiento y está precioso el trabajo que han hecho otros humanos y el trabajo que ha hecho la naturaleza para eso es eso es y es súper difícil eso es súper difícil pero yo creo que vale la pena intentar porque es tan bonito para mí es el espíritu es el propio espíritu de las cinco grandes lecciones yo no consigo concebir de otra manera sabes de poder yo recuerdo que cuando hicimos la tercera gran lección que había una mesa fue la mesa o fue en el suelo creo que fue en la mesa fue una mesa que había preparado con varias manos para decir la historia de la mano y colocó varios tipos de manos la mano del hombre la mano de un primata de un no sé si era un chimpancé no un gran simio colocó la mano de un robot la mano como es por dentro que todos los nervios y los tendones no que y todos los tipos de manos no que 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 pueden haber vamos a decir no y hacer esa esa similitud no nosotros preguntamos ¿por qué habéis colocado tantas manos no en la mesa para que los niños vean las manos los niños tienen que ver las manos y ellos solitos van a entrar en sus conclusiones van a empezar a hacer comparaciones y van a ver por ejemplo que la mano del gran simio es muy parecida con la mano de un de nosotros del homo sapiens ¿no? y va a llegar a la conclusión que tenemos mucho en común con ellos ¿no? que ellos no son tan distintos de nosotros la verdad ¿no? y ahí claro y es porque toda aquella discusión ¿no? sobre sobre la relación que tiene el hombre con el animal y todo y es súper bonito ¿no? o entonces cuando hablas también de las primeras civilizaciones de los primeros hombres ¿no? antes de venir el homo sapiens también que cuando empezaron a hacer el culto a los muertos ¿no? y todo y todo eso aprendemos con ellos ¿no? todo eso o entonces imagina cuántos han muerto para descubrir que determinada erva era venenosa y eso siempre me quedó en mi cabeza es verdad yo nunca paré para pensar cuántas personas habrán muerto hasta que alguien dice pues mira esa herva es venenosa no se come y porque se la comió Pancho y adiós Pancho exactamente entonces es muy bonito yo creo que es algo que debería existir en todas las escuelas porque es lo que te iba a decir porque muchas veces vemos Montessori y pensamos ay las matemáticas no el lenguaje etc no apreciamos tanto todo este aspecto este aspecto espiritual este aspecto humanista que es igual o hasta más importante que las matemáticas y el lenguaje porque eso cualquier niño aprende en cualquier lado al colegio te mandes a tu hijo te le van a enseñar a escribir a leer y hacer matemáticas etc pero pero nuestra gran responsabilidad está en darle esas esas herramientas esa perspectiva entonces aunque uno haga o sea aunque uno sea homeschooler y haga matemáticas y lenguaje de forma tradicional con libros de trabajo o iPads o con lo que quieras pero si le puedes dar esta esta perspectiva a tus hijos vas a cambiar no nada tus vidas sino las vidas de sus hijos y de demás generaciones eso es lo lo esencial de Montessori lo demás es como decimos en México lo demás es lo de menos a ver si tenemos más alguna otra pregunta por aquí muchas gracias por compartir Lupita está diciendo ¿quién más? ¿no tenéis más preguntas? aquí Analia Castelgrande Meili creo que es tú Meili me encanta lo que compartes en redes mi inglés es muy básico pero mi esfuerzo por leerte que bueno que podemos hacer esto en español me da mucho gusto compartir y Analia y a lo mejor dicen ¿por qué? no porque y cómo y cuál es mi papel y ¿no? y y qué herramientas tengo yo porque si si nada los asustamos y no les damos herramientas entonces les desarrollamos angustia hay una gran crisis de angustia en los países desarrollados porque los niños se sienten responsables por el estado del planeta y no tienen herramientas para poder sentirse parte de la solución claro o entonces peor lo que pasó otro día con mi hijo que me ha dicho no pasa nada si la Tierra acaba y yo dije ¿cómo si no pasa nada? no porque el mosca va a criar va a colonizar Marte y nos vamos todos a vivir en Marte yo no voy a vivir en Marte tú no vas a vivir en Marte a lo mejor ni tus hijos van a vivir en Marte todavía eso va a tardar exactamente pero vamos a resolver los problemas aquí y no delegar nuestros problemas a la demás gente y eso yo creo que es otro punto importante de Montessori es la responsabilidad y eso también es un gran reto que encuentro cuando trabajo con mamás que les cuesta trabajo encontrar el balance para la responsabilidad de que los niños se responsabilicen por su propia educación y que la madre o el padre pueda ayudar al niño a desarrollar esta habilidad entonces ya y eso es eso es como tema de otra plática porque pues sí 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 porque ya estamos aquí una hora y cuarto pero eso es otro gran reto sobre cómo preparar nuestro mundo desde el punto de vista de Montessori y del segundo plano y del tercero plano que ahora te acabas también de formar y que he visto que te has formado como asistente de Montessori el programa de orientación del tercero plano yo estoy loca para hacerlo también ¿te ha gustado? ¿te ha gustado la orientación de adolescentes? sí me ha gustado mucho me ha servido mucho para los que no conocen las orientaciones a mí no están desarrolladas para ser guía sino sino lo que te dan es una comprensión profunda de los de cómo se está desarrollando el niño durante ese plano cuáles son los aspectos ¿no? que los periodos sensitivos vaya que se dice en Montessori o sea que cuáles son las cualidades que el niño demuestra y que hay que apoyar para que el niño se desarrolle en pleno durante ese plano eso es y te dan ideas de cómo cómo trabajan las guías ¿no? qué es lo que sucede en un colegio Montessori durante esa etapa pero no te preparan para ser guía de colegio sin embargo para los las mamás y los papás es excelente es un es un como un balance ¿no? entre conocer la teoría entender cómo se cómo se aplica y además creces tú creces muchísimo porque al conocer el desarrollo del niño te empiezas a dar cuenta por lo que tú pasaste qué cosas has superado qué cosas todavía tienes que trabajar ¿no? ¿dónde te quedaste atorado? todas esas todas esas es verdad es verdad es que está muy bien yo hice los los dos de 3 a 6 de 6 a 12 y es verdad el 3 a 6 me parece un poco más técnico muy muy direccionado para el trabajo en en ambiente escolar ¿no? de 6 a 12 me encantó porque fue muy humano fue exactamente lo que tú has dicho es explicar quién es ese niño y quién necesita de ti exacto es eso muy bien dicho quién es el niño y quién necesita de ti excelente eso es eso es excelente resumen claro que después ves un poquito sobre cómo que funciona la escuela Montessori cuál es el papel del asistente cómo que es la relación con la guía aprender a hacer unas cositas manualidades sí pero el gordo es eso es entender quién es ese niño y qué le necesita de ti pues muy bien pues nada pues ya nos vamos Pilar que tú ya tienes que ir ¿verdad? tengo que preparar la primera gran historia para el martes eso me voy a enfocar el día de hoy muy bien pues nada pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras siempre es súper bueno estar aquí contigo es bueno es un placer muy grande vale muchísimas gracias de verdad gracias a ti Alessandra y gracias a todo tu público me encanta compartir y espero que lo podamos hacer de nuevo pronto muy bien sí yo también pues nada pues un besito hasta la próxima chao chao te mando chao a todos a ti también hasta luego bye bye bye